¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡They're going to be can walk! ¡Suscríbete! ¡Cand walk! ¡Can walk! ¡Can walk! ¡Can walk! ¡Tvjase yaayi! ¡Nan, no! ¡Nan, no, no! ¡Can walk! ¡Wow! ¡Oh! ¡Fasn! ¡Ca jalva! bye bye nanni la familia suscríbete debes ser bien bueno no no dön nnie No, Nannu está haciendo muy bien. Todos están haciendo catwalks. Ven Nannu, ven. Ven Nannu, ven. Ven Nannu, ven. Nannu.